¡Ey! ¡Eso de tontería! ¡A morarse! ¡Sí! ¡Ey! ¡Me vayan a la cauda! ¡O le esclore las manos a ella! ¡Aumentando tu fuerza! ¡No pueden esconderse! ¡Es hora del juicio! ¡No olvido que aquí te ocurren! ¡Adiós! ¡Eso de tontería! ¡Atención! ¡Y así es como les llevas fuego a los mortales! ¡No pueden esconderse! ¡Toma!